Música Cuenta, cuenta algo De una fábrica de mayor casadiego Y el mayor casado la queda Es que ya suela un poco Echa polo Si, ha sido un viaje entretenido Miles de servicios Viajes en moto ni te cuento Ha visitado hasta otros países Playa, arena Agua, barro, nieve Asfalto De todo Pero ya la llevo segura Les quiero decir algo antes de que no Que si les quiero decir algo Ah, hasta luego Gracias por todo Uy, le he dado un besito Le he dado otro beso La mejora boda Pfff Un besito 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 Hola ¿Apañía? Eh... Transmed Vale, la pregunta es la adquina Vale, gracias ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡Parencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parencia! ¡Suscríbete al canal! del custer blanco adelante, adelante de todos los coches por favor y aquí del carril izquierdo y aquí del carril ¿Qué pasa? Y esto es más grande, ¿no? Ya le da. Estamos en Palma ya, vamos de Mallorca. Estamos a punto de coger el barco para Valencia. Ahí me la rampa, te la doy otra vez. Y la rampa es más ancha. Último coche en camino. Estaba sufriendo por la rampa de ahí. Podemos ir para arriba, la rampa de más arriba. Vamos a ver. Arriba, a ver si se va el camino. Venga, cuidado con la vista amarilla, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos libre. Vamos. 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 Bájate tú si quieres ya. No, vale. 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 El último coche en camino Vamos a ir para arriba, la rampa de masa derecha Vamos a ir para arriba, la rampa de masa derecha Vamos a ir para arriba, a ver si se va el camión Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba, vamos a ir para abajo La azul esta que está aquí, esa, por ahí hemos subido, y todo esto de aquí son camiones. Y por delante muchos más camiones, muchos más coches, mola. Gracias por ver el video. 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 Lo escuchará muy bien por el tema del ruido del barco que está aquí atrás. Bueno, aquí delante lo tengo. Bastante. Estoy muy pesado, muy cansado. De que no tiraba, pero ya estamos en tierra. Así que toca ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.